Hola amigos, buenos días, les saluda Juan Antonio Palma, meteorólogo del Centro Meteorológico por Esto y pues empezamos la semana con un tiempo severo, con tormentas eléctricas que van a estar generando viento fuerte, turbonadas, incluso caída de granizo de manera dispersa, tomen las precauciones, también actividad eléctrica, hay que tener mucho cuidado con los aparatos electrodomésticos, será hoy y mañana y las condiciones irán volviéndose cada vez más estables en el transcurso de la semana, con la llegada de este sistema frontal y la formación de una baja extratropical en torno a él y pues aquí les voy a explicar que tenemos, esto es lo que tenemos para la tarde de hoy, de hecho el sistema se divide en dos bajas, una baja presión se va a ubicar al occidente de la península a la tarde de hoy, extendiendo el sistema frontal, evento del norte en esta zona y aquí el sistema estacionario con otra baja presión se van a empezar a mover hacia el sureste y antes de la llegada de frente vamos a tener una vaguada inducida que en combinación con la entrada del marítimo tropical va a estar generando tormentas desde la tarde de hoy, entre las 3 y 6 de la tarde se empezarían a presentar las tormentas al parecer, aunque ya estuvo lloviendo desde ayer, pero esta vez ya será con mucho más intensidad. Aquí vemos la carta de lluvia, vemos como conforme pasan las horas del día de hoy, tormentas fuertes, muy fuertes se podrían dar en Yucatán, en Campeche, principalmente en la zona costera, posibles turbonadas costeras, mucho cuidado a todos los navegantes y también población costera, porque las turbonadas pues en la costa, pues todo el mundo sabemos que significativas son, aquí vemos como se va a ir la precipitación, lo más intenso se estaría ubicado en el mar, pero a la península de Yucatán le van a llegar estas tormentas, estas turbonadas, aquí los vientos, vemos como conforme avanza la baja presión, se mueve hacia el este, vientos fuertes en la costa, velocidades hasta de 60, 65 kilómetros por hora, además va a ir al norte, así que condición significativa de tiempo severo en la zona costera de la península, mucho, mucho cuidado. Esta es la carta de pronóstico por ciudades, la ciudad de Mérida todavía tendría algo de calor, antes de la lluvia, 37 grados de temperatura máxima, con lluvias por la tarde, tormentas eléctricas en progreso, 35 de máxima, tormentas fuertes en Ticimín, 35 de máxima, en Valladolid algunas lluvias ligeras, igual Ticul tendría 38 de máxima con tormentas fuertes, cuidado con la situación del granizo, porque mucho calor y después la lluvia, las tormentas, pues obviamente genera condiciones para que se forme el granizo, en Campeche 34 de máxima con lluvia, Carmen con tormenta eléctrica 28 de máxima, condiciones más estables en Quintana Roo, ya se pondría más inestable mañana, pero sí podría llover en Pequelcán, 31 de máxima, en unas lluvias ligeras, Cancún 32 de máxima, Chetumán 33 y Tulum 31 de máxima. Los vientos, pues obviamente variables, aquí va llegando la baja presión, hace que los vientos giren en contra del vencido reloj, vientos de hasta de 60 kilómetros por hora en la zona costera, es mar abierto, pero para la situación de la navegación, pues sí significativos vientos de 60 en esta zona, y ya más pegado a la costa entre 40 y 50, esto se iría incrementando, mientras que en Quintana Roo vientos del sur, antes de llegar al sistema frontal, bastante flojos. ¿Qué se espera para mañana? Pues ya el frente frío estaría metiéndose a la península, generando tormentas eléctricas dentro del norte, condiciones de tiempo inestable, las bajas presiones asociadas, mañanas todavía sería más intensa la condición, así que hay que tomar precauciones, y pasado mañana, pues ya el sistema frontal se mantiene en la zona, pero nada más generando algunas lloviznas, y empezaría a disiparse un poco, y el aire fresco a meterse a la región, haciendo que disminuyen un poco las temperaturas, así que después de estos dos días de tormenta, va a haber refrescamiento en las temperaturas, estén pendientes de las actualizaciones, tomen sus precauciones, les deseo un excelente inicio de semana.